para recordar, más bien para dedicárselo a mi compadrito Tiburón y también para la familia de mi amigo el Salserín Tibiri esto se llama y nos dice cuando el foro se iniciaba allá hace un chingo de años a mi compadre el Tiburón, su esposa mi comadre la señora Paula Salserín Tibiri a su papi, para su mami ¡Otra! ¡Ay! La flauta llora, el tambo se queda las maracas suenan, se prenden la vela mi negra baila, baila en el ruedo, con su pollera, levantando tierra ¡Ay! Con su pollera, levantando tierra ¡Ay! Con su pollera, levantando tierra ¡Ay! Con su pollera, levantando tierra ¡Hola! ¡ litres! ¡Esta para mi compadrito hubo guerra! ¡Va! 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 En Colombia, para todo el continente ¡Epa! Este es el grito del cumbia embeo Que alegremente sigue tocando Y las espermas van alumbrando Sobre este ruedo que va girando Hay sobre este ruedo que va girando Hay sobre este ruedo que va girando Y las espermas van alumbrando Hay sobre, sobre este ruedo que va girando ¡Y vuelve mi cumbia! ¡Lleva la vela! ¡Lleva las ruedas! Este es cumbia, cumbia, cumbia y más cumbia Este es cumbia, cumbia y más cumbia Para mi papá del tiburón El salserín Tibiri Mi comadre Paola Para la familia de mi amigo El salserín Tibiri Desde Turpetlac Está cerca de Texcoc ¡Lleva! ¡Otro cachito pinche, Boris! ¡Que llore, canijo! ¡Ahí va! ¡Échale palitos, Boris! ¡Échale palitos! ¡Ahí le van! ¡Ahí van los palitos! ¡Ahí van los palitos! ¡Ahí van los palitos! ¡Ahí van los palitos! ¡Ven, thankfully! ¡Cara todo el continente! Uepa, este es el grito del fori Que alegremente sigue Y las espermas van alumbrando Sobre este ruedo que va girando Hay sobre este ruedo que va girando Hay sobre este ruedo que va girando Y las espermas van alumbrando Hay sobre, sobre este ruedo que va girando Y vuelve mi copia Señor Gabriel Romero Esto es Soño no Y la rueda Esta cumbia, cumbia, cumbia Música Se acabó Así es de que bueno señoras y señores Pues hasta ahí llegó el temita Para complacer esta mañana a mi amigo de Salserín Tibiri Hasta allá cerquita de Texcoco Para mi comparito el tiburón Mi comario Paula Y la familia de Salserín Tibiri Y bueno Pues ahora voy a poner un temita Para complacer a mi amigo Para lo que tengo colocado en el momento colombando